El dictamen de un perito estructuralista sobre las fallas que presenta la construcción del puente vehicular y peatonal de Ciervo de la Nación se dará a conocer a más tardar en una semana, afirmó el Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Los resultados a los que llegue el experto contratado por el órgano fiscalizador del Congreso del Estado serán dados a conocer conjuntamente con el Ayuntamiento de Morelia, indicó en declaraciones hechas en el Palacio Legislativo, a donde acudió a entregar el informe de resultados de la fiscalización de las cuentas públicas estatal y municipales del ejercicio fiscal 2020. Dicho dictamen es indispensable para decidir si se continúa o se demuele, porque si tiene una falla estructural sería un riesgo para la sociedad, pero si no lo hay, se puede continuar y concluir la obra que dejó inconclusa la pasada administración municipal. Pero por el momento, no hay elementos para tomar una decisión al respecto. Independientemente de ese dictamen sobre la calidad de la obra, dijo que en el proceso de fiscalización se encontró que la obra se adjudicó de manera directa. Así mismo hemos encontrado la falta de aplicación de material ya pagado. La obra presenta un 55% de avance, 50% de avance y estamos teniendo un aproximado de un 70% de pago. Entonces no me corresponde lo físico con lo financiero. Esa obra se empezó a construir con recursos aportados por Kansas City y México para mejorar la movilidad de los morelianos y disminuir el malestar que provoca el ferrocarril cuando realiza maniobras que obstaculizan el tráfico vehicular sobre las principales avenidas de la capital michoacana. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratin.